Estoy acá re bien acompañado con la pareja del momento Bájalo, bájalo Todas las mañanas, aquí son todo un show El show del pony Yo quiero preguntarles, ¿las flatulencias pesan? No hay en realidad Quieren saludar a los Power Rangers cada vez que te saludo Es que ya cada vez hablo más como Don Cuco Festejen güeyes, aunque no sean de ustedes Excuse me Lo mismo dijo mi esposa Señor, la gente está preguntando que qué pasó con la novela Ahí va, es la que sigue güey Sigue, sigue la novela Señor amigos, bienvenidos a esta, su radionovela Videonovela Ponir casos de la vida real Señor, nos quedamos la última vez en que Pues el bebesito, por fin Por fin Salió Había invitado a la Kim Había invitado a la Kim Correcto, sí Y fueron a comer, hasta eso el restaurante aguantaba dolor Estaba bien Sí, sí Un buen gasto, una buena inversión El problema está en que el amigo no le llegó No me parece que este chico sea muy listo Entonces el cabrón ¿Verdad? Sí El martes pasado la invitó a salir Sí Él sabe que él sabe que la morra le tienen alta estima a buena precio y que estaba dispuesto Sí ¿Me equivoco? Ok, después de este martes que por fin la invitó a salir ¿Han salido otras veces? ¿Han salido otras veces? Vaya ¿Una más? Una más ¿Fue en...? ¿El viernes? ¿El viernes qué tal? ¿Viernes? Un cafecito Un cafe ¿Y qué tal es tú? Muy bien Lo cual indica que esta es la segunda Esa es la segunda En tu lógica, la próxima ya es la buena Fíjate de puterías, huasteco ¿Están preocupados por mí? ¿Por qué? Me decía, ¿estoy bien? No le creo, güey No le creo, no la veo tan bien ¡No! ¡No! ¿Qué tal estuvo el café? Estuvo bien El café y luego había juegos de mesa Entonces nos echamos un jueguito de mesa Ok ¿Te metiste? Sí Sí ¿Te vertiste? Yo soy tu amigo Ajá Yo te puedo invitar a cotorrear, a jugar, al boliche Me gusta mucho el boliche ¿No? No he caído al boliche ¡Excuse me! ¿Qué hago yo? Mírelo Limpieza, muebles, blancos, juguetes, herramientas Electrónica, bocinas, televisiones, computadoras ¡Hola! ¡Hola! Hay un muchacho por ahí que anda tirándome los perros Y si no se ponen las pilas a estos muchachos, de aquí atrás Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es un muchacho que anda por ahí ¿Cómo estamos en teoría? ¿Todo bien? José Cervantes dice, yo te invito, Kim Vamos a Disneyland Amigo, un besito ¿A Disneyland? Como si estas cosas pasaran ¿Sabes de la existencia de un tercero? ¿En Discordia? Según yo era el parcero, ¿no? No ¿Cómo? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, el parcero ese cabrón es... Sí, era este nomás Dígolo No, no, este es un pinche... ¿Dónde? Abejor Es como el cóndor, güey ¿Cómo es eso? Lo que encuentre, güey, se lo trae Carroñero, güey Carroñero Hace varios años yo cerré mi corazón Y... ¿A ti nos estoy abriendo? Sí, como el sábado Que estabas... ¿Con quién fuiste a la lucha libre? El sábado ¿El sábado con quién fuiste a la lucha libre? Estoy agarrando señal, carnal ¿Te soy honesto? Sí Con tres compas de la secundaria Tengo miedo Tengo miedo ¿Hay quién asegura que ibas con una presencia femenina? Yo tengo pruebas ¿Y quién tomó la foto? ¿Ella? ¿Eh? ¿Eh? No hay ella, güey Era tres compas El Pacheco De hecho, él conoce a la doctora Iliana Castañeda No importa ¡Ja, ja, ja! Estamos y caballeros Tenemos un gran problema El bebechito Fue sorprendido con una morra El sábado En triple manía Sí, hay un reescucha Que sostiene que así fue Así es, sí Ella, él apenas la ha invitado Dos veces en 15 días a la dama Y quiere con ella Ella, usted la escuchó No voy a decirlo porque está escuchando Pero ahora Ahora Está muy nervioso Percibalo Parece que lo está negando Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Creo Que se refieren a este güey Pero es vato Tiene cabello largo Creo que se refieren a él Porque tiene cabello largo Pero es vato ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Gente bonita Si usted cree que el bebecito Se salva de esta Y tiene la posibilidad Un like o un corazón Tiene la posibilidad De salir de esta vuelta En la que se metió solito Regáleme likes Si usted cree que la Kim Tiene que decirle ya bye Al bebecito Regáleme un menoja Puros vatos Son puros vatos, poni Son puros vatos Que quieren con Kim Envidiosos No te pongas celoso No, ¿cómo crees? ¿Y la tóxica soy yo? ¡Ah! No, 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 no Señoras y señores ¿A qué vamos a parar Con esta renavela? Voy a regresar Esto va a seguirme Esto va a seguir Porque Quiero que hay alguien Alguien que detrás de una sonrisa Está verdaderamente enojada Ofendida Sí Ofendida Y roja Sobre todo Siempre ¿Qué opina usted? El show del pony Escúchalo de lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Solo por 90.7 La mejor FM